María Cifuentes, coach emocional, escritora, periodista, está con nosotros y nos viene a hablar de cómo superar una ruptura afectiva. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Hola, Carlitos, buenas noches. Sí, este es un tema que mucha gente pide en consultorio constantemente, diría que es un tema de consulta diaria. Correcto. Cuando yo atiendo. Y hay dos aspectos que quiero aconsejar a las personas que me están escuchando. Hay que identificar qué tipo de relación has tenido. Si has tenido una relación, por ejemplo, adicta, de repente has estado todo el tiempo con una persona en peleas, en idas y vueltas, en la cual ya no hay admiración, en la cual ya no hay amor, pero no soportas el miedo a la soledad o al rechazo, o en todo caso, de repente han tenido temas económicos que los unen, o miedo también al perder lo que digan los demás a la apariencia. Si esa es una relación que solo te ha causado pesar, va a ser más sencillo superar la ruptura afectiva en el sentido de que la persona va a sentir una suerte de alivio y un volver a empezar, un poder volver a empezar. Pero la persona que tiene una adicción severa a otra persona, una dependencia, una dependencia pasa por un problema químico, por un problema químico. Ahora, las rupturas de ahora, de las parejas de ahora, son a cada rato, pelean una vez a la semana, dos veces a la semana, es increíble, ¿no? Yo he venido a hablar hoy día de la ruptura de esas definitivas, de esas largas. No, de parejas, la ruptura de verdad. Las rupturas de verdad. La persona de que, hoy me peleé contigo y me amisto el viernes. Bueno, los tips rápidos son lo siguiente. Pero una cosita, perdóname, antes de cómo superar, yo quería preguntarte algo que me parece bien importante. Sí. Y es, por lo general, en líneas generales, hay quienes frente a una ruptura suelen bañarse en analgésico, digamos, ¿no? Entonces no viven el proceso de la ruptura. Y empiezan pronto otra relación. Y comienzan otra relación. A lo mejor no la comienzan y se van, no sé, si hacen cualquier cosa menos lo que... Menos sanar. Menos sanar. A eso me refiero. Y sanar significa, me parece, a lo mejor yo estoy equivocado, vincularte con esa pena. Vincularte con ese duelo. Con ese duelo, ¿correcto? Exacto. Tienes totalmente razón, Carlos. Efectivamente. El primer consejo es que tú tienes que aprender de ese duelo. Aprender a estar solo contigo mismo para evaluar en qué aspectos de la relación tú has cometido errores, cuáles han sido tus aciertos. Y yo siempre voy a sugerir a las personas que si han tenido una relación larga, tomen terapia. Tomen terapia emocional para limpiar, para tratar de perdonarte por los errores, perdonar a la otra persona. Otro detalle importante es que si tú has roto una relación, no puedes enfrascarte. Bueno, estoy soltero, estoy soltera, me voy de juerga. Y bueno, lo que venga. Yo he escuchado en consultorio cosas como, Rosa María, no dar un baño autoestima y me voy a lanzar en un viajecito a meter, sabe Dios con quién. A veces es un analgésico que no funciona. Pero son decisiones eufóricas que se toman por ego, que se toman por venganza, por rabia y realmente son totalmente equivocadas. Dilatan tu aprendizaje. Exacto. O sea, estás alargando el tiempo de duelo, lo estás disfrazando. Lo que sí es importante es cuidar la alimentación, dormir bien, evitar cualquier tipo de alimento nocivo, tóxico, evitar también las canciones cuchillito, no escuchar esas canciones. Claro, no caerte, no darte masaje de dolor. Es más, en algunos lugares del mundo se les prohíbe a los pacientes ver telenovelas o ver películas. Claro, por supuesto, porque los dramas te pueden encender. Y otro aspecto que también deben tomar en cuenta después de una ruptura es comenzar a hacer su lista de cosas que los hacen felices de realizar desde el punto de vista personal del crecimiento. De repente es momento de retomar algún estudio, de repente es momento de dejar, de tomar alguna actividad que habías dejado de lado y de retomar algunas metas con fuerza. Con fuerza son importantes y otro apunto importante para superar una ruptura. No puedes ir dando lástima a todas las casas de tus amigos a solamente arañarte y hablar de la ruptura todo el tiempo en una verborragia tremenda, porque eso es totalmente... Cuando uno termina se vuelve monotemático, Rosa María. Claro, pero depende la persona. Depende la persona. Hay un tramo que te vuelve monotemático de... Un tramo al menos. Pero depende, depende con quién, depende con quién, depende con quién, porque tú se lo puedes contar a un amigo muy querido, una amiga muy querida. Sí, pero no, de ahí te vas a San Pepito y tampoco funciona así. Exacto. A eso es a lo que yo te refiero. Exacto, a eso me refiero. Ahora, la ruptura no se tiene que superar con pavor. La mayoría de personas va a consultorio porque cree que se va a quedar solo de por vida. Los peores fantasmas de la ruptura en las chicas que me están escuchando creer que no se van a casar, que no van a tener hijos. Miren, yo les voy a decir una cosa, la vida es un aprendizaje, la tierra es un proceso de paso, no siempre estarás dado para el matrimonio, para los hijos, no es en todos los casos, no es una receta de felicidad totalitaria tener familia. Ojo, si es una meta que tienes, qué bueno, pero de repente no encontraste a la persona aún, de repente no es tu momento. Y como siempre le digo a los pacientes, de repente aún no has aprendido y vuelves a cometer los mismos errores y por eso hasta ahora no alcanzas plenitud sentimental. Ahora, nuevamente aparece una palabra que hace un rato con una psicóloga apareció también, que es la palabra clave en la vida, y es aceptar. Sí, exacto, palabra mágica. O sea, aceptar. Aceptar la esencia del otro, aceptar tu esencia. Y aceptar lo que te está ocurriendo. Y aceptar lo que te está ocurriendo con humildad, porque te digo una cosa, Carlos, a veces una ruptura es sumamente necesaria porque fuimos creados para ser felices y no se puede vivir encapsulado en el dolor innecesario. ¿Cuánta gente va a mi consultorio, se matan las parejas y la mujer o el hombre utiliza pretextos por mis hijos, pero esos hijos están aprendiendo que en un matrimonio se insultan, que en un matrimonio hay caras largas, que mamá no es feliz, que papá no es feliz. Los chicos hay que enseñarles la plenitud. En mi libro, en mi libro Jaquemate al amor, yo he tocado las 30 peleas que destruyen una relación. Exacto. A los hijos tienes que enseñarle amor del bueno y el niño tiene que crecer viendo en paz a su padre y en paz a su madre. A los dos. Entonces, un escape de estos tiempos de ruptura de pareja es entrar a estos chats de madrugada, al Tinder. Al Tinder. ¿Qué no puedo? Terrible. ¿Ah? ¿Qué dice? Al Tinder hay que entrar. ¿A dónde? Al Tinder. Al Tinder, claro. El Grainer, Tinder. Pero el Tinder también. No sé, acá no tiene cara de que no tiene cara. La verdad, nuevamente, esos son analgésicos que lo que van a hacer es dilatarte más el proceso, el duelo. El duelo duele, joroba, te va a sacar, te va a doler, te vas a levantar con un hueco en el corazón, un hueco en el estómago, se te va a ir el apetito. Depende, Carlos, porque hay personas que ya querían romper una relación. No, claro. Para mucha gente puede ser un alivio, puede ser un renacer. Pero ahí queda una pena. Claro, también, pero algo importante, nunca parches con parche, o sea, hay gente que termina una relación porque se fijó en alguien más. No, no, no. Y eso es incorrecto, ¿no? Yo creo, en la vida, en la vida hay que jugar limpio en todo el sentido de la palabra. Uno no puede sembrar la felicidad sobre lágrimas ajenas. Eso no es correcto. Es correcto. Pero mucha gente tiene que trabajar en los valores al respecto. No sé si alguien nos quiere preguntar sobre ruptura. El siguiente tramo de llamadas. Perfecto. Seguro los asesoras con este tema. 2, 12. Carlita, yo un día iba a decir páginos de crucero, un crucero soltero, ¿sabes? Para sanar tu corazón. Tú que estás toda rota. ¡RUAH! 7 y 45, ya volvemos a... ¿Cómo superar una ruptura afectiva? Estoy con Rosa María Cifuentes, coach emocional, escritora, periodista. Tiene mucha casuística sobre este tema. Es más, varios textos dedicados a los vínculos. Jaque mate al amor, como aman ellas, como aman ellos. Y aterrizamos en el bloque anterior. Lo que no debes hacer, en todo caso. Lo que técnicamente no deberías hacer es un clavo, saca otro clavo. Que eso son analgésicos, emocionales, demoledores. No deberías postergar la pena. No deberías... No deberías salir hacia la locura total. Hay gente que sale a la locura, los amigos. Eso es obviamente inducido un poco o bastante por tus amigos que te quieren. Pero tampoco, Carlos, debes dar al abandono tu vida profesional. Tampoco tirarte al abandono. Claro. Hay gente que no se arregla. Hay gente que también se pelea con toda la familia del entorno. Que eso también es... No, eso es fatal. Eso es fatal. Eso es de hablar. Y otra cosa que tampoco pueden hacer es... Hay gente que comienza a llamar a los ex. ¿No? A todos los ex. A un remember. No sé qué decirte. O sea, no sé. Pero claro, ¿para qué ya pasó un ex? Lo que pasa es que lo hacen... Estoy libre. Pueden chatear con varios a la besa. Pueden chatear con varios o con varias. Y otro error de las rupturas de pareja bastante frecuente es entrar en desesperación. La gente entra en desesperación y sobre todo las chicas que han roto un compromiso para casarse. Esa es la peor... No, eso debe ser muy duro. Eso debe... No, pero ni siquiera es que habían ya tenido la fecha de boda, sino que habían proyectado que con esas personas se iban a casar. Ah, bueno. Mira, el drama no tienes idea de lo que es Carlos. Es absolutamente terrible. Porque las chicas ven mellada la autoestima, retroceden en la seguridad y creen que nadie las va a elegir. Y en el caso de los varones, por ejemplo, rompen y luego desesperadamente, cuando llegan a cierta edad... Yo te cuento lo que le pasó a un paciente que tuve hace un tiempo. Tenía 44 años y me dijo, Rosa María, toda mi vida fui gilero, fui inquieto, tuve las mujeres que quise, le hice daño a las mujeres que más quise. Fue lo que me contó. Hasta que llegó un día que conocí a la chica que realmente me importaba y como me intenté portar mal, me mandó por un tubo, no me hizo caso. Claro. Y la perdí y se acaba de casar. Y me dijo, hoy tengo 44 años y ninguna chica me da bola en serio. Ya pasé la edad. ¿De dónde las estábamos? No me ven. Y yo le digo no, porque el tipo era relativamente joven y yo le digo, no se trata de eso, sino que tú tienes tal background, tienes tales antecedentes ante el mercado de tus amigas social, que obviamente no eres una persona que pueda llamar la atención para para un algo serio, ¿no? Seguro. ¡Aló! ¡Aló, Charlie! Doctor, ¿cómo te va? Charlie, mi brother, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mi hermano, ¿cómo estás? Bien, acá. Yendo a casa ya. Oye, ¿tú has pasado por alguna ruptura afectiva, dolorosa, potente, intensa, fuerte? Sí, tal vez en mi chiquititud, sí. Pero acá hay dos factores que olvidamos, creo. Pero que no practican desde pequeño lo que es el duelo y tampoco lo que... y mayormente a los niños nos educan con siendo dependientes emocionales y eso creo que desde ahí parte de no poder sobrellevar uno de grande la ruptura afectiva, ¿no? Correcto. Eso es lo que yo considero. Charlie. Dinos. Te vi bien, Piola, ahí en tu programa de a la cocina con Ah, en mi fanpage. Carlos Galdós oficial en el Facebook cuenta certificada, que yo todos los martes cocino. Qué pena, doctor. Gracias. Lo único malo que vi que estabas pintando ahí colores de cremen, tú digo amarillo de... No, el color, el color de castañeda ahí que pinté la pared, sí, sí, sí. Cuando la regla esté en cuidado más bien que quede verde como el de Villarán. Ten cuidado más bien. Ah, no, tampoco. Un abrazo, chaufa, gracias. Aló. Hola. Aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bien, gracias. ¿Cuál es tu consulta? Estoy aquí con Rosa María Cifuentes. Hola, hola, Rosa María. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿en qué tipo de ayuda? Bien, gracias. Bueno, yo hace poco he tenido una ruptura de una relación que se dio con mi primo. ¿Tu primo hermano? Sí. ¿Escondida, obviamente? Sí. Y no sé, te puedo decir que me lo dijo llorando y me dijo que no, que no podía, que no me quería hacer sufrir. Yo lo quiero, pero son muchas cosas, ¿no? Pregunto, pregunto, ¿qué edad tienes? 30. Otra pregunta, ¿ha sido tu relación más larga? No. ¿Más corta? Sí. ¿Antes tuviste dos rupturas? No, una. ¿Una y otra que no se concretó o que estuvo a medias? No, 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 no. ¿Cuántas relaciones has tenido antes de esa? Una. Una. ¿Y ninguna en tus 30 años? O sea, una relación, el primo y nunca antes nada. No. Bueno, a ver, ya lo sabía. Bueno, pero igual ahí tienes que mirar tus antecedentes. Mira, vamos por partes. Lo que pasa es que si tú vienes de una ruptura anterior y digamos que en el amor no has tenido muy buenos resultados porque una relación se puede acabar por acuerdos, fíjate bien si tú admiras emocionalmente a la persona. De hecho, a muchos chicos que yo conozco y chicas que conozco han tenido relaciones con sus primos y sus primas, pero en el caso de algunos varones puede ser incluso más sexual. Bueno, que la prima está bonita y ese tipo de cosas te lo han, te lo cuentan algunos varones y de repente la mujer es mucho más vulnerable a las palabras bonitas, depende quién es esa mujer y cómo es esa mujer. Fíjate de qué te has enamorado, porque te puedes haber enamorado del romanticismo, de la compañía, de la caricia, de lo pasional, pero eso no es amor. Eso es fase uno. Lee mi libro Jaquemate al amor. El amor es admiración. Y te voy a decir una cosa más. Si tu primo te respeta, tú le puedes haber agradado, pero él no ha debido enamorarte porque eso no es correcto. ¿Ok? No es correcto porque no somos animalitos que no pensamos. Nosotros somos seres racionales. Entonces, yo te digo una cosa. Querer, uno puede querer a mucha gente. Amar es otro cuento. De manera que trata de sanar la herida aceptando con humildad que no es correcto, que no va bien. Trata de pasar tu duelo dedicándote a crecer profesionalmente. Trata de conocer otra persona y no te hagas fan de los amores platónicos imposibles, que son tóxicos, son de personas que se quieren poco y que todavía no han vivido. Mujeres, hacen la mejor de tu vida. Tienes 30 años y el hombre que te quiere de verdad te elige sabiendo que es viable porque te respeta, te valora y porque va a luchar por ti, no sabiendo que te va a dejar, te va a ilusionar y te va a herir. ¿Ok? Mucha suerte. Hola, 7 y 55. ¿Aló? Aló, mi querido Charlie. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Este, mira, primera vez que entra mi llamada, te decía hola, mejor de la suerte. Gracias. Yo soy viudo. Ok. Pero hubo, y hubo dos personas que marcaron mi vida, ¿no? O sea, mi esposa y la anterior que no fue mi esposa, pero tuve una relación y siempre hubo duda. Sobre eso. Las dos fueron hipercelosas. Una más que otra, digamos. Pero, ¿qué es? Quiero saber hasta qué punto, por ejemplo, la primera que hicimos fue un año subliminal, que me parece que es malo porque cuando no hay peleas no se conocen. Dos, porque ella siempre decía, yo siempre te amo, pero a mi manera. Cuando se inicia, en ese momento, habíamos peleado, y ahí sí me chocó. Entonces, en esta ruptura, conocí a una psicóloga que era su amiga, que era mayor que ella, y dijo, así con sus palabras, le dijo, lo que pasa que a ti de repente te ha pasado lo que se llama y se escucha bien. Sí, no lo escucho. No es que no es que es amor, sino que es la misma forma de costumbre con otra persona. Yo quisiera agradecer, paso a la doctora que está explicado, por la respuesta. Yo lo mejor a ti. Además que te salió muy bien el asco o así. Estás en altavoz porque no hay una parte que no ha verbalizado bien, que no le entendí, que porque le entendí que estaba preguntando, porque en la primera ruptura, ¿qué le pasó? No le entendí. ¿Qué te ocurrió? No te logramos escuchar bien. Si estás en altavoz, te lo pido que lo desactives para poder escucharte mejor. Lo que pasa, lo que pasa que la ruptura que hubo, la ruptura que hubo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿De tu esposa o de la anterior? La anterior. De la anterior, ya. ¿Qué pasó con la primera? Sí me chocó emocionalmente. Y hablando con la psicóloga, que era una amiga de ella, me decía, lo que ha pasado contigo es un enchuchamiento, que de repente se confunde, que es amor y de repente la misma costumbre. Pero pregunto, 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 caballero, ¿la señora lo dejó usted, la novia lo dejó? No, simplemente peleamos de ambas formas, de ambos términos, pero... Claro, claro, peleaste. ¿Y cuánto tiempo, y cuánto tiempo tuviste de relación con ella? ¿Un año? Tres años. ¿Y esa fue la primera vez en la que se separaron de manera fuerte o ya habían tenido otras peleas? No, eran peleas pequeñas. Ya. Pero en esta pelea, en esta pelea fuerte, ¿cuál fue el motivo? Casi nada, solamente eran celos. ¿Celos de ella o celos tuyos? Celos de ella. Ya, entonces, y no quiso arreglar, no quiso ceder, no se mejoró la situación. Después volvimos, después volvimos que ya no era lo mismo. Ya. Ahora, dime una cosa, dime una cosa. ¿Esos celos de la dama eran fundamentados? ¿Te habías portado bien o te habías portado mal? No, no, honestamente, nunca le fallé a las dos. Ya, perfecto. Qué pesado cuando te celan por las puras. Bueno, a ver, a ver. Mira, importante lo que dices. Definitivamente los celos destruyen una relación, pero yo te voy a decir algo más que no te dijo la amiga de ella o tu amiga psicóloga. Uno, existen mujeres o varones que cuando pasan una relación ponen un límite y buscan un pretexto psicológico para huir del compromiso y terminar la relación. E incluso utilizan los celos de medio de ejecución definitivo para usar el pretexto psicológico. Tú me has sido posesivo, posesiva. Entonces, con ese pretexto te corto. Ese es un motivo. En segundo lugar, si a ti te costó olvidar a la persona, probablemente es que te quedaste solamente pegado, sublimado a los momentos buenos. Y obviamente hay un tema de conexión sexual o pasional. Yo te voy a comentar un caso. Yo tuve un paciente hace mucho tiempo que tuvo varias novias, varias, y con ninguna se enseriaba y con ninguna se peleaba. Hasta que yo terminé descubriendo en consultorio que lo que hacía este chico era lo siguiente. Buscaba que las chicas fallen con él, que ellas lo traten mal, y él nunca reclamaba. Era calladito, era pasivo. Entonces ellas decían, qué comprensivo. Entonces acumuló en un vaso todos los defectos de las chicas, ¿no? Hasta que cuando ya pasaba un año de relación, un año y medio, él las dejaba de llamar, no les decía, te corto. Simplemente iba desapareciendo de a pocos a muerte lenta y las chicas iban entrando en desesperación porque decían, ¿qué le pasó? Y corrían a consultorio y yo descubrí que a los tres años lo había abandonado la madre y él se vengaba en todas las mujeres de las chicas, ¿no? Y cuando yo se lo digo en consultorio, él lloró amargamente y me dijo, Rosa María, soy un monstruo y tienes razón. Entonces yo te voy a decir una cosa. Cuando alguien te deja y a pesar de que te admira y no hay un motivo aparente, esa persona realmente nunca te ha querido. Entonces suelta ese sentimiento y pensamiento y si usted te ha portado bien, fue una experiencia, fue un aprendizaje. Por el amor se apuesta. No siempre se gana, pero lo importante es que ganas experiencia y lo importante es que vives, ¿ok? Mucha suerte. Muy bien. Carlita, mira, este tema nos podemos quedar hasta las cuatro de la mañana. Largo. ¿A ti te han roto el corazón, Carlita, alguna vez? ¿O tú has roto el corazón? No, oye, de modo pacífico, siempre he terminado. De modo pacífico. No, claro, obvio. Es que yo no aguanto muchas pulgas, Carlos. Sí, Carlita, ya me di cuenta. Pero qué, Carlita, pero por ejemplo, a lo que me refiero es, o sea, cuando has terminado o han terminado, se ha acabado un vínculo. Es doloroso. He aceptado que se tiene que terminar. Es un proceso, o sea, duele, pues, Porque te acostumbras, ¿no? Las rutinas, pero después te liberas y te sientes feliz porque, como dijo Rosa María, este, tienes muchas cosas que hacer, estudiar o cosas que no hacías, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas con la pareja, entonces. ¿Y en qué momento uno de pronto, porque eso es como mágico, ¿no? De pronto así está y un día amaneces y todo pasó. ¿Es así o cómo? No, yo creo que no. Depende la persona. Existen individuos que tienen mucha facilidad para filtrar y voltear la página. Claro. Pero ese tipo de personas, bueno, si tú, si me preguntas a mí, ya yo tengo esa habilidad, por ejemplo, ¿no? Claro. No es que al día siguiente, pero. No, yo. Lo vive, sube, se duele. A veces me lo han dicho, ah, pero yo te digo la verdad. Yo creo que las personas que somos, que sabemos lo que queremos, que sabemos qué metas tenemos y que estamos enamorados de nuestras metas y de nuestra vida y lo que hacemos. Mira, si algo se termina, goodbye. Cierro la página y la vida continúa. Yo tengo que preocuparme por ser feliz. No, claro, pero vas a tener pena. Eso me refiere. Claro. Ese dolor. Te puede doler. El momento se va. Si tú me preguntas a mí, no es una cosa que me va a hundir. O sea, ¿por qué? Porque la experiencia de pareja es una realidad, pero por encima de todas las cosas está tu conciencia y cómo has estado, ¿no? Y cuando uno tiene más cosas positivas, el dolor va pasando, va pasando y pasa rápido. Seguro. Ok. Bueno, muy bien. Carlitos, para invitar a las personas, arranco el 7 de noviembre a todos los que tanto me escriben mi taller de numerología, mi diplomado profesional de numerología. Es bien pedido. Para el súper pedido para elegir nombre de bebé, empresa, ver números de casa, todo. Escriban a resurge.consultora arroba gmail punto com o llamen al nueve noventa dos nueve cuatro siete cuatro ocho que son pocos cupos, ¿ok? Gracias. Amigos, se quedan con Laura.